Siempre quise compartir toda mi vida con la mujer que amo. Todo. Y lo que tenemos tú y yo es tan perfecto. ¿Sabes? No sé por qué desde que llegué aquí tenía la sensación de que mi vida iba a cambiar completamente. Desde que me subí a ese autobús con mi papá para traerlo aquí, cantando en las calles, vendiendo torta. Y no sé al conocerte a ti desde ese instante. Me ayudaste y me enseñaste a creer en mí. ¿Y tú en mí? Sí, aunque tuve algunas dudas que aclarar y algunas cosas que superar. Todavía hay bastantes. Como una de alta gracia. En realidad, por más que insista y me haga creer a mí misma que no me importa, es algo que no me causa nada. La verdad, sí. Tanto tiempo buscando a una madre. ¡Qué locura! La que me tocó se enamoró de ti. Sí, pero eso fue antes de que los tres supiéramos la verdad. Pero ahora la sabemos. Sí, ahora la sabemos y tenemos que aprender a convivir con eso. Y yo no voy a dejar que tú te alejes de mí. ¿Entendiste? Braulio está muy equivocado si cree que puede conmigo. Ese hombre sabe mucho de ti. Desde hace tiempo lo veo en tu vida, Altagracia. Tienes que cuidarte. Él no me puede hacer daño. No me dieron sus comentarios. Sus palabras no valen nada. A mí no me afectan. Yo no le tengo miedo. ¿Dónde le pidió que la viera, doña? Me citó frente al Ministerio Público. ¿Cómo? Si tiene a toda la policía atrás de él, te citó ahí. ¿Para qué tanto brinco si él solo está parejo? Bien pudieron verse en otro lugar. Braulio sabe de lo que soy capaz. Y lo que más le preocupa es que lo elimine. Me citó ahí para protegerse. Pero ya veremos qué pasa. Doña Braulio lleva varios días de fugitivo, eliminando a todos los que lo metieron a la cárcel. Se hizo aliado de Rafael. Y estoy seguro que no debe ni dormir pensando en cómo eliminarla. Por eso le pidió que fuera sola. ¿Realmente piensas ir a hacerlo? ¿De verdad? ¿Vas a caer en esa trampa? Estás matando, ¿no? En serio, no es posible mantenerse aguchita con estos... Estás abriendo. ¡Oye! Esa es la idea. ¿Esperas a alguien? No. ¿No? No voy a abrir. No voy a abrir. No voy a abrir. ¿Tienes idea las noches que pasé pensando en este momento? Oye, pero en serio no sería urgente. Ve a abrir, Saúl. ¿Quién? Hola. Pásen. ¿Qué pasó? ¿Por qué tú caben así todo bien? Oigan... ¿Qué tienes? Sí, ¿qué, qué? ¿Por qué esas caras? Nada, nada. Lo que sucede es que... No, claro que pasa, claro que pasa. No más que Karen es muy orgullosa para aceptar que necesita ayuda. ¿Qué fue lo que pasó? No podemos dejarla sola. La despidieron. La corrieron de la policía. Perdóname, Lopecito, por molestarnos a estas horas. No, 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 al contrario. Discúlpame por no abrirte antes. Pero es que, no, pues con Braulio suelto no sabíamos quién era. Claro, yo la verdad es que tampoco sabía dónde ir ni nada. Solamente me vine directo para acá y... Nos hubieras hablado de inmediato, no te preocupes. Sí, gracias. Betty, ¿qué pasó? Pues, que me prohibieron pasar el reportaje sobre el lugar donde prostituían estas mujeres en el noticiero. Juanjo, no te pongas así. No es la primera vez que prohíben un reportaje. No, no, sí me pongo así. Sí me pongo así, Valeria, porque sabes que me despidieron de mi trabajo. Después de tantos años de estar ahí laborando, me despidieron a mí por querer decir la verdad. Eso no puede ser, eso no es justo. Lo más importante en esto es... es que sepas que, como siempre, no estás sola. Tú no estás sola, Leticia. Cómo me gustan las despedidas como esta, ¿eh? Esta es mi despedida porque es la última noche que voy a pasar en la vecindad. Ajá, pero consta que esta es la despedida de este departamento. La noche es así. Y ahora que estemos viviendo en casa de tu mamá y de Lópezito vamos a tener que ser muy discretos con todo esto. Entonces, aprovechemos y subamos el volumen hoy, que no nos oye nadie. ¿Hoy le salvaste la vida a cuatro mujeres y te despidieron? Sin explicaciones, sin excusas, humillándola. De nada valió todos los años que tiene de servicio y su expediente que no tiene ni una mancha. Y yo ahí sin poder hacer absolutamente nada. Bueno, así es esto. Ya te dije que no vas a poder hacer nada. Así es esto ni modo. A ver, Karen, no te rindas. Jorge tiene absolutamente toda la razón. Eres una oficial honesta. Eres incorruptible. Y a mí me consta la cantidad de veces que discutimos porque tú siempre haces todo por el lado de la ley. Hermano, ahora no puedo hablar. Estamos con una situación aquí. Saúl, discúlpame por llamarte a esta hora, pero es que tenemos una situación. Leticia vino aquí a la casa. Vino a contarnos que la corrieron de la televisora porque cubrió la nota de las mujeres que rescatamos. Lo mismo hicieron con Karen. Despidieron a Leticia por el reportaje. Oye, pero es que eso no es casualidad. No es posible. A Leticia la corren por cubrir la nota y a Karen por ser la jefa al mando del rescate. A las dos las corrieron. Es evidente que en esa red de trata de blancas hay gente más poderosa de lo que pensamos. Pues sí, pero de cualquier manera tenemos que hacer algo. Sí, claro que lo vamos a hacer, claro que lo vamos a hacer. Compadre, espera mi llamado. No puedo creerlo, que también despidieron a Leticia. ¿Cómo mastican uno tanta injusticia sin apredentarse? Es increíble. Me imagino que si están aquí es porque nadie te apoyó en la delegación. Ninguno. Todos los compañeros tenían miedo de ser los próximos. Evidentemente hay algún oficial de alto mando que se dejó corromper. No son todos, pero si en la cadena de mando te toca el que se deja, pagas. Igual es en los medios. Algunos sí se atreven a decir la verdad, pero otros se callan. El mundo tiene los ojos puestos en México. Porque cada vez se desbordan la violencia contra la mujer y cada vez es peor. Y es obvio que quieren callar esa realidad. Pero, ¿sabes? Yesenia siempre decía que el destino es quien echa las cartas, pero es uno el que las juega. ¿Saben qué? Tendríamos que organizarnos. No sé, ¿por qué no alzamos la voz? Organicemos una protesta. Sí. Mi lugar sagrado. Nadie lo había invadido ni le había faltado al respeto como ella lo hizo. Ella, tu hija. Mónica, con la que decidí cortar el poco vínculo que me unía. No quiero más enfrentamientos, no más dolor. Si eso es cierto, Altagracia, no vayas a la cita con Braulio. ¿Y eso qué tiene que ver? Si de verdad quieres dejar el pasado atrás, no lo tientes. De las cenizas puede renacer el fuego. Ya te dije que no iré completamente sola a la cita con Braulio. Voy a llevar... ¿De verdad piensas y confías en esa persona? Yo no confío ni en mi sombra, Lucio. Pero sí tengo que protegerme. El apoyo de esa persona me servirá. Braulio... Braulio cree que tiene todas las de ganar por ese video. Pero la realidad es que el poder lo tengo yo. Él se ha quedado completamente solo y ahora... Ahora está perseguido. La soledad nos puede volver locos, Altagracia. Violentos, agresivos. Y más cuando sentimos que ya no tenemos nada que perder. Yo sé cómo manejar a Braulio. Le haré creer que estoy cediendo, pero en realidad me voy a ver con él para llevarlo a otro sitio. Otro lugar donde podría acabar con él. Eliminar y enterrar esas cenizas para siempre. Anda, déjame cumplir todas mis fantasías contigo. Bueno, haz lo que quieras. Ya te quiero. Anda, ¿sí? Ay, me encanta. Ay, doña. No, no, no. Soy tú, doña. Hoy solo soy Altagracia. La mujer que has deseado toda tu vida. ¿Y me vas a dejar aquí, esposa? Siempre dices que no me harías daño, pero ya lo hiciste, Braulio. Dejaste que Saúl creyera que soy un asesino. Piedad. Piedad. ¡Piedad, por favor! ¡Piedad! ¡Tú! Hablando de piedad. Ya, cállate. Tienes suerte. ¡Marte! Las balas se pueden sacar del cuerpo, pero el daño que me hiciste tú y esos cerdos, eso sí no. Eso jamás me lo voy a poder sacar de adentro. Yo no quise a tu madre. Ni siquiera Altagracia. Tienen razón todos los que dicen que lo que sentía por ella era una obsesión. Yo solo quise a una persona, a ti. Y perdóname por todos los golpes, por los errores que cometí, te puedo asegurar una cosa. Siempre pensé que lo hacía por tu bien. Tú eres la persona más importante en mi vida, Diego. Tú y el hijo que está esperando Valeria. Porque si ese hijo es mío, también lo voy a querer. Altagracia no va a parar hasta que acabe con todos. Hasta que acabe con todos. Bien, bien, muy bien. Me parece estupenda idea. Vamos a estar cuenta con nosotros. Saúl y Mónica quieren organizar una marcha, una protesta para mañana. ¿Una marcha? ¿Para qué? Para Leticia y Karen, por los despidos injustificados y todo lo que eso representa. A ver, ¿y me pueden decir a quién le va a interesar una marcha por dos mujeres que fueron despedidas de su trabajo? ¡Por Dios! ¿Por qué no? A ver, justo de eso se trata, Leticia. Justamente de que el Estado se dé cuenta y de que no se haga de la vista gorda. Ustedes se volvieron la tapadera para que no le hagan nada a los secuestradores. Para que esos tipos estén haciendo de las suyas como si nada. Claro, y es que despedirlas a ustedes también es un abuso. Quieren marchar hasta el Ministerio Público. Necesitamos reunir la mayor cantidad de gente posible. ¿Ah, sí? Sí. Y díganme cuántas marchas han servido aquí en México, ¿eh? ¿Cuántas no ha habido y no pasa nada? A ver, ¿ya se les olvidó la manifestación que hubo de las mujeres que salieron de Catepec? Más de 6.000 mujeres marchando todas juntas. Vivas nos queremos. Vestidas o desnudas, ustedes nos respetan. No sirvió de nada. ¿Y saben por qué? Porque a este gobierno no le importa lo que sucede con nosotras, por eso. A ver, pero por eso, justamente por eso es que hay que hacerlo, porque al gobierno le tiene que importar aunque hagamos 500, 600 marchas. Leticia, escúchame bien. Esta es tu única oportunidad de que se escuche tu voz. ¿Vamos o vamos? ¿Sí? Vamos. A ver, sí. Sí, todas estamos muy molestas por los despidos de Leticia y de Karen, pero no ganamos nada con ponernos así. Es muy importante que todas vayamos a la marcha, porque todas hemos pasado por los mismos abusos. Además, ya es momento de ponerle un alto a esto. Todas tenemos algo que decir. ¿Estamos unidas en esto o qué? Es que si los que nos tenían encerradas nos ven, nos van a querer matar. Nos van a matar, ¿no? No, 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 no. A ver, tranquilas, no digan eso. Mónica y Saúl están ahí para nosotras y están reuniendo a más personas. No nos va a pasar nada. No sé. No, no, yo la verdad no estoy segura. Tengo mucho miedo. No le vamos a dar el gusto a los hombres que nos hicieron tanto daño. Esto es por nosotras. Esto es para que nosotras estemos bien y si se meten con una, se van a meter con todas. A ver, yo creo que si no nos dejan llegar hasta el ministerio público, pues si no, pues, entramos por otro lado y vemos la manera, pero tenemos que hacer lo posible para que nos escuchen. Sí, está bien, está bien. Igual, a ver, no se preocupe, yo puedo hacer unas llamadas para conseguir sus permisos. Ay, no sé, ¿pero así tan rápido? No más espero que la policía me interfiera. Bueno, pero es que si no nos dan ese permiso y si nadie nos hace caso, ¿de qué va a servir la manifestación? No, Abel, es que claro que va a servir. Sí. Lo que tenemos que hacer es más bien convocar a la mayor cantidad de gente lo que se pueda. Mire, señor, usted no es para ayudar y tú también, digo, de alguna manera decirles a todos los vecinos a recorrer las casas, que lleven playeras, carteles, no sé, de alguna manera. Sí, podemos hacer carteles para darles a la madre de esos desgraciados. Las playeras. De alguna manera podemos escoger un color, ¿no? Todos iguales. Creo que el chiste es que no hay que hacer. Saúl, mi mamá le avisó de la protesta que van a hacer. Sí, sí. Pero, ¿cómo es o qué? Eso estamos organizando. Bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Miren, estamos empezando a organizarnos. Lo más importante es hacer que esto se haga masivo. Yo creo que lo ideal es empezar a postear en redes sociales y mandar mensajes, que todos empiecen a promoverlo. A ver, pero hay algo que tenemos en contra y es el tiempo, pero entre todos podemos. Solamente tenemos que estar unidos. Sí. 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 Gracias. Saquen sus teléfonos. Con permiso, ¿me mandaste llamar? Estela, déjanos solos, por favor. Quiero que me expliques por qué te llevaste a Saúl de mi casa. ¿Por qué apoyaste a Mónica en lugar de apoyarme a mí? Siempre te defendí, pero sabes que me parece una locura traer a Saúl herido a tu casa en vez de llevarlo a un hospital. ¿Estás seguro que fue por eso? Y no porque te sentiste amenazado por Saúl. Admítelo, lo hiciste por celos. Tú no me puedes ver cerca de Saúl, por eso te lo llevaste de mi casa. Pero, ¿sabes qué? Te voy a dar una última oportunidad. Para que me demuestres que me sigues siendo leal. Hoy, hoy voy a encontrarme con Braulio. ¿Y quieres que yo lo mate? ¡No! ¡Yo no te那么 dorme! ¡Mリán! ¡Mリán! ¡No! ¡Mリán! ¡Gracias!